Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Antonio García, Tony Visconti, Secretario de Comunicación de Morena, Consejero Estatal de Morena y Coordinador de la Avanzada del Licenciado Luis Miguel Barbosa, candidato próximo gobernador del Estado. Y pues nos encontramos ya en la recta final, ya nada más quedan siete días de campaña. Vamos a acabar el siguiente miércoles, el último día de campaña, un proceso muy largo que ya duró cerca de un año, cinco meses. Primero ante el proceso electoral pasado, 2018, después el fraude electoral que nos hace la otrora pareja siniestra y ahorita una vez más estamos contendiendo por la gubernatura. Vamos a ganar, no nos cabe la menor duda, ya que pues hay una gran recepción de la gente. Ya llevamos eventos en los que han ido más de medio millón de personas en todo el Estado de Puebla, en todos los rincones de nuestra bella Puebla. Y pues nada, no vamos a desacelerar el paso, vamos muy firmes en camino a consolidar la cuarta transformación en nuestro Estado y en armonía con la administración de Andrés Manuel López Obrador, que sea gobierno federal. También tenemos la mayoría en el Congreso local, tenemos las cabeceras de los municipios más importantes, entonces no me cabe duda que vamos a hacer el mejor papel que requiere nuestra Puebla para ver la mejor Puebla y ver el mejor Estado que nos podamos imaginar y que no nos han dado durante tantos años. Ya se va a acabar esta vida de corrupción, lujos, de una clase política sin escrúpulos porque es tiempo de la gente, es tiempo de la cuarta transformación. Muchas gracias.